Nos vamos por ese carro cero millas, comienza la gran final con el Top 4 porque este miércoles hay una pareja que se lleva el carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad. Así me invito, es Café Oro producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo, un café que brilla desde la altura. Final ya por el carro cero millas. Señoras y señores en su casa, estas cuatro familias o cuatro parejas han llegado hasta aquí. Una de ellas obligatoriamente se va a llevar el carro. O sea que lo que usted está viendo hoy aquí, una de ustedes se va a llevar este miércoles el carro ya, esto se acabó. Vamos a conocerla primero. Tengo a Sonia y 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 a Sonia. Sonia, ¿estás bien? Hola. ¿Has estudiado mucho para hoy? Sí. Muy bien. ¿Con mamá y solita? De las dos. Muy bien. ¿Ya estás preparada? ¿Siempre estás preparada? Dentro de todos, sí. Muy bien. Lo más que uno puede estar. Si se lo gana en el carro es por usted. Sí. Perfecto. Muy bien. Bienvenida Sonia y mamá Sonia. Entonces por aquí tengo a Susana y a Brenda. Brenda, buenas noches al micrófono. Buenas noches. Brenda, ya esto se acabó. Sí. Gracias a Dios. Llegaron. Han estado estudiando. Mucho. Muchas horas de estudio. Sí. Además de que trabajan, le han estado metiendo a los estudios porque quieren ese carro. Correcto. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Ciales. De Ciales. Y el carro es para la tos. Sí. Muy bien. Perfecto. Y entonces por aquí tengo a Anaís y a Ana. Anaís. Buenas noches. ¿Cómo estás Anaís? ¿Estás bien? Bien. Y estás con tu abuelita, con Ana. Sí. Ya han llegado hasta aquí. Ana no quería venir para acá, pero tú lo obligaste porque necesitaba el carro. Ella te quería regalar el carro de ella con tal de no venir a la televisión. Pero tú le dijiste, abuela, venimos para acá. ¿Fue así? ¿Eh? Sí. Ana, bienvenida. Buenas noches al micrófono. Buenas noches. Está todo chévere, ¿verdad? ¿Siguieron estudiando? Sí, hemos seguido estudiando. Muy bien. Qué bueno. Y entonces tengo aquí a José y Ana María, que ellos se casaron hoy. Vienen de su boda. Fuerte el aplauso para José y Ana María. Con todo y traje y todo. José, felicidades. Muchas gracias, Alex. ¿En dónde se casaron? En Madrid, exactamente en la playa de los tubos. En un área recreativa. Allí fue que no. Aire libre, técnicamente. Al aire libre. Bajo carpa y por eso es que nos besó un poquito, por decirlo así, sucios, porque la lluvia no cooperó hoy, pero al final se logró. Mire, ¿y cómo fue ese? ¿A qué hora fue la boda? Originalmente, era a la una de la tarde, pero con cuestión de la lluvia y que literalmente era un llueve en campa, empezamos realmente a las dos y media. Y dije, mira, al pastor, que los que hacen rápido, que tengo que ir para Puerto Rico, van a... Chico, les deseo la mejor de la suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. A las cuatro parejas. Ahora sí voy a explicar la regla. Chicos, yo voy a hacer preguntas hasta las ocho y veintidós. Yo voy a empezar una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta. A las ocho y veintidós yo voy a parar, pero si ya comencé la ronda y voy por aquí por Susana y Brenda, pues termino la ronda hasta nuestro amigo José y Ana María para que todos tengan las mismas preguntas, si hice cinco preguntas, pues todos van a tener las mismas cinco preguntas. Van a tener diez segundos para contestarme la pregunta, ¿ok? Así que el tiempo va a estar en pantalla, va a sonar un reloj y va a sonar una chicharra. Antes de los diez segundos me tienen que hacer la contestación, ¿ok? Cuando suene la chicharra ya después de los diez segundos, me tiene que estar dando la contestación en o antes de la chicharra. En la misma chicharra se la puedo contar, ahí mismo. Luego de la chicharra está eliminado. No le cuento la pregunta. Buena suerte a todos. Se va el carro, señoras y señores. Silencio total en el estudio. Comenzamos. Y entonces, de ustedes cuatro, una pareja se elimina hoy. El menos puntos que tenga hoy se elimina y mañana vienen tres parejas. Y de las tres parejas de mañana se elimina una y las dos que queden ya van el miércoles por el carro. O sea que hoy una de ustedes cuatro se elimina y las otras tres las veo mañana. Comenzamos. Buena suerte. Nos vamos con la primera pareja, Sonia y Sonibeth. Buena suerte. Silencio total. Vamos por el carro. ¿En qué país sucedió la revolución de los claveles? A. Argentina. B. Portugal. C. Uruguay. Tiempo. B. B. Y eso es correcto. Próxima pregunta para Susana y Brenda. Tienen que contestar antes de 10 segundos. Cuando yo termine la C. ¿Con qué nombre se autodenominó el golpe de estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955? A. Revolución libertadora. B. Revolución proletaria. C. Revolución tupac. La letra A. Letra A. Y eso es correcto. Correcto. Voy con Anaís y Ana. Anaís que anda con abuelita. Dice. ¿Contra qué país pelearon la guerra de la triple alianza argentina, Brasil y Uruguay? A. Paraguay. B. Perú. C. Ecuador. Tiempo. La triple alianza. Me tienen que contestar antes de los 10 segundos. ¿Para qué país? La A, la B o la C. Se acabó el tiempo. Chicas, voy con la pareja, los recién casados. José y Ana María. Los repito de nuevo para estar bien claros. Tienen que contestar en o antes de los 10 segundos que se les está dando a cada uno. Próxima pregunta cuando yo termine la letra C. Era Paraguay. Vámonos con la pregunta para los recién casados. José y Ana María. ¿En qué país se encuentra el volcán Chimborazo? A. Costa Rica. B. Ecuador. C. Guatemala. Tiempo. Letra C. Letra C. Y eso es incorrecto. Es la B. Ecuador. Seguimos. Vamos a la primera pareja. Madre e hija. Sonia. Sonia y Sonia. En el escudo nacional de qué país sudamericano se lee la frase por la razón, por la razón o la fuerza. A. Brasil. B. Perú. C. Chile. Tiempo. C. C. Correcto. Vámonos con Susana y Brenda. ¿En qué año Brasil dejó de ser un imperio? A. 1898. B. 1889. C. 1882. Tiempo. Letra B. B. Y eso es correcto. Próxima. Anaís y Ana. Antes de 10 segundos me tienen que contestar. Vámonos. ¿En qué departamento de Uruguay se encuentra el área protegida Cabo Polonio? A. San José. B. Montevideo. C. Rocha. Ya. C. C. Y eso es correcto. Rocha. Recién casado. José y Ana María. Voy con ustedes. ¿Sobre qué océano se encuentran las paradisiacas islas de la Polinesia? A. Océano Atlántico. B. Océano Índico. C. Océano Pacífico. Tiempo. Letra B. Letra B. Y eso es incorrecto. Seguimos. Sonny y Sonia. ¿Quién fue el sucesor de Carlos Magno? A. Ludovico Pío. B. Lotario 1. C. Alpaida. Tiempo. A. A. Y eso es... Correcto. La A. Vámonos con... Susana y Brenda. Buena suerte. ¿Cuántos años llevó como presidente de Bolivia Evo Morales? A. 15 años. B. 13 años. C. 19 años. Tiempo. B. B. Y eso es... Correcto. Vámonos con Anais y Ana. ¿En qué año asumió la presidencia de Chile el dictador Augusto Pinochet? A. 1979. B. 1969. C. 1973. Tiempo. C. C. ¿Y eso es? Correcto. Vámonos con José y Ana María. Los nuevos esposos. ¿En qué año comenzó la guerra de Vietnam? A. 1955. B. 1941. C. C. Tiempo. Letra A. Letra A. ¿Y eso es? Correcto. 1955. 155. Esto está duro. Nos vamos. Vamos a la próxima ronda. Sonia y Sonibeth. ¿Cuál es la capital de Angola? A. Benguela. B. Luanda. C. Lubango. Sonia y Sonibeth, tiempo. B. B. Y eso es. Correcto. Vámonos con Susana y Brenda. ¿Cuál es la capital de Chad? A. Sara. B. Bongor. C. Yamena. C. C. Y eso es. Correcto. B. Vámonos con Anaís y Ana. ¿Cuál es la capital de Eslovaquia? A. Bratislava. B. Nitra. C. Scalica. A. Ella dice que A. Y eso es. Correcto. La A. Vamos con José y Ana Marí, recién casados. Esta es la gran final. ¿Cuál es la capital de Malí? A. Ombori. B. Gao. C. Vámaco. Tiempo. Letra B. Letra B. Letra B. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Seguimos preguntando. Vamos de arriba. Sonia y Soni. ¿En qué año murió Fidel Castro? A. 2018. B. 2016. C. 2010. Tiempo. C. 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 Y eso es. Incorrecto. Era la B. Vámonos con Susana y Brenda. Buena suerte. ¿De qué país era oriundo el Papa Juan Pablo II? A. Polonia. B. Italia. C. España. A. Y ya dice que la A. Y eso es. Correcto. Seguimos con Anaís y Ana. ¿Qué dos elementos químicos componen el llamado ácido muriático? A. Hidrógeno y cloro. B. Nitrógeno y cloro. C. Hidrógeno y yodo. Tiempo. A. La A. Ya dice que la A. Y eso es. Correcto. Muy bien. Vámonos con José y Ana María. En la actualidad, ¿qué país comprende el territorio conocido hasta 1984 como República del Alto Volta? A. Guinea-Bissau. B. Burkina Faso. C. Urundi. Tiempo. Es la B. Es la B. Es la B. Y eso es. ¡Correcto! ¡Wow! Seguimos. Sonia y Soni. ¿Qué famosa revolución se concretó el 1 de enero de 1959? A. Revolución haitiana. B. Revolución cubana. C. Revolución burguesa. Tiempo. B. B. Y eso es. ¡Correcto! Susana y Brenda. Esto está bien interesante. Todos han estudiado. Vamos a ver. Susana y Brenda. Le toca a ustedes. Entonces, ¿quién era el presidente de Estados Unidos cuando se fundó la NASA? A. Nixon. B. Eisenhower. C. Buchanan. Letra B. Letra B. ¿Y eso es? ¡Correcto! Sigo con Anaís y Ana. ¿En qué año se creó la Unión Soviética? A. 1922. B. 1932. C. 1928. Tiempo. A. La A. ¿Y eso es? ¡Correcto! Vámonos con José y Ana María. ¿Qué año fue derrumbado el muro de Berlín? A. 1989. B. 1983. C. 1997. Tiempo. Letra A. Letra A. Él dice que en 1989 y eso es. ¡Correcto! Sigo preguntando. Sonia y Sonny. ¿A orillas de qué mar se encuentra la ciudad italiana de Venecia? A. Mar Adriático. B. Mar Tirreno. C. Mar Muerto. Tiempo. A. A. ¿Y eso es? ¡Correcto! Susana y Brenda. ¿De qué país sudamericano fue presidente Fernando Collor de Melo? A. Guyana. B. Venezuela. C. Brasil. Tiempo. Letra C. Letra C y eso es. ¡Correcto! Vámonos con Anaís y Ana. ¿Quién descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética? A. John Dalton. B. Francis Crick. C. Michael Friday. C. C. Y eso es. ¡Correcto! Vámonos con José y Ana Marí. ¿Cómo se llama la vía de navegación artificial situada en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo? A. Canal de Suez. B. Canal de Corinto. C. Canal de Quiel. Tiempo. Letra A. Letra A. Y eso es. ¡Correcto! ¡Seguimos! Sonia y Soni, madre e hija. ¿Cuál de estas ligas de fútbol europeas es conocida como la Bundesliga? A. Alemania. B. Española. C. Italiana. A. La A. Ella dice que es la A y eso es. ¡Correcto! Susana y Brenda. ¿Qué presidente de Estados Unidos autorizó los lanzamientos de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki? A. Harry S. Truman. B. John F. Kennedy. C. Thomas Jefferson. Tiempo. Letra A. Letra A. ¿Y eso es? ¡Correcto! Anais y Ana. ¿En qué año murió la cantante y compositora puertorriqueña Mirta Silva? A. 1989. B. 2000. C. 1987. Tiempo. C. C. ¿Y eso es? ¡Correcto! José y Ana María. Anais y Ana María. Por robar qué cosa, cae preso el protagonista. A. Vino. B. Pan. C. Ropa. Tiempo. Letra B. Letra B. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡Seguimos! Sonia y Sonny. ¿Cómo se llama al acto de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente? A. Osmosis. B. Simbiosis. C. Metamorfosis. Tiempo. B. B. ¿Y eso es? ¡Correcto! Seguimos con Susana y Brenda. ¿Cuál es el nombre del último tango que cantó Carlos Gardel? A. Por una cabeza. B. Tomo y obligo. C. Volver. Tiempo. Letra B. Letra B. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡Muy bien! Próxima. Anaís y Ana. ¿A qué hace referencia la palabra alfeñique? A. A una persona sobrepeso. B. A una persona de baja estatura. C. A una persona delgada y débil tiempo. C. C. Ella dice que es C y eso es? ¡Correcto! José y Ana María. ¿Qué significa en español la palabra italiana lungo? A. Largo. B. Lunes. C. Bruto. Tiempo. A. Ya. La letra A. Me acaban de decir que son las 8 y 22. Esa es la última respuesta. Y eso es correcto. Se le hizo nueve preguntas a cada uno. De ustedes cuatro parejas, las reglas son que una de ustedes está eliminada y mañana sigo con las otras tres. La que menos puntuación tiene es José y Ana María, que no van a estar ya con nosotros, pero quiero que les den un fuerte aplauso, que es su boda hoy. Felicidades, felicidades, José y Ana María, para toda la vida. Mucho amor, mucho cariño. ¿Cómo la pasaron durante esta temporada? Muy bien, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad que hemos recibido el apoyo y el amor de la gente. Nosotros estamos en una oficina médica, literal, casi la mayoría de los pacientes nos han felicitado, nos han dicho, ¿verdad? Que van a estar pendientes, que van a orar por nosotros y de verdad que gracias a todos ellos, de corazón, de que nos han apoyado también los de la boda, ¿verdad? Nos deben estar viendo. Igualmente, gracias a todos los que nos ayudaron el día de hoy, públicamente, ¿verdad? Les quiero agradecer que de una u otra forma nos han ayudado el día de hoy también. Muchas felicidades. Gracias. Amor para toda la vida. Y a ustedes los veo mañana, chicos y chicas. Yo voy a una pausa, vengo ya. Qué bueno ha estado esta final, señoras y señores. Vengo rápido. Esto es Puerto Rico, Gaya. ¡Wow! ¡Dinero! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Dame agua!